Así viven miles de niños, niñas y adolescentes en el Perú. Sin embargo, muchos han desarrollado otras capacidades y otro idioma. Los sordos somos personas que tenemos nuestro propio lenguaje. Y les pedimos por favor que reconozcan el lenguaje de señas. Es mejor para nosotros. Yo me siento libre, me siento feliz mostrando mi idioma. Han pasado dos, tres semanas y no han contratado intérpretes. Y yo quiero ir a la secundaria y también quiero ir a la universidad. Y quiero trabajar, pero necesito un intérprete y no puedo hacerlo porque no entiendo las palabras. No entiendo el significado. La profesora cuando habla y hace señas no se le entiende. Es mejor tener mayor información a través del lenguaje de señas porque a través de la expresión podemos hacerlo. Pero si habla y hace señas a la vez, no podemos entender.